Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Hola Matos. Hola Matos, hola Matos, hola Matos. No necesariamente tener que irnos del país, pero si tenemos que salir, poder volver a vivir en nuestro país de retiro, que es el sueño de todo lo que salimos por alguna razón. Y eso lo sabe la gente que habla con nosotros, porque somos el programa de los dominicanos en el exterior. Señores, ¿por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití y el primer ministro respaldan la construcción de la infraestructura que le permita a ambos estados para gestionar la frontera? Yo quiero hacerle, narrarle algo. Miren, el 8 de noviembre del 2016, el 8 de noviembre del 2016, la señora Soyla Martínez Guante, en ese momento defensora del pueblo, salía de Bellavista en su vehículo, bueno, ella sale de Bellavista en su vehículo, es abordada por dos individuos que la encañonan, se montan con ella en el vehículo en el que va, y la llevan hacia la York Washington. Ella les ruega que la dejen viva, miren, señores, ustedes pueden ser mi nieto. Ahí está una narrativa, está la foto por ahí, la pueden buscar en los diarios, y le estoy diciendo la fecha. Y ella, bueno, al final ellos acceden y la dejan tirada en la York Washington. Ella intenta buscar asistencia, alguien la ve a una señora, bueno, y le asisten, y en lo que ella vuelve a su casa, definitivamente el vehículo se fuma. Ellos le dijeron, mira, este vehículo vamos a desguazar, no lo busques, le plantearon a ella. El 14 de noviembre, el 14 de noviembre, se trata de una funcionaria pública que tiene una posición constitucional en la República Dominicana. El 14 de noviembre, el vehículo de Doña Zoila es identificado porque fue vendido a un funcionario del gobierno haitiano en Puerto Príncipe. El vehículo cruzó... No, pero también es algo que haga la exposición para que... Cruzó libremente. Todos los días ocurren, y yo que hice campaña política desde el 2013 en la frontera, denuncia de robo de ganado, de violencia, es decir, la gente al salto de la pulga, buscando forma de protegerse. Me imagino que no solo de este lado, sino que también de aquel lado, es decir, los más vulnerables, haitianos y dominicanos, son víctimas de un desorden que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría. Y empobrece y presenta, señores, lo más espantoso de lo que llamaríamos un supuesto mercado binacional, en el que, conversando con una embajadora de una de las agencias europeas, me decían que habían invertido 200 millones de euros. Y yo le digo, pero, ¿y cómo? De verdad que se lo dije, y participando incluso en un curso del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí lo que se ve es tipo un mercado medieval, donde no hay, parece que no se ha invertido en instruir siquiera a los mercaderes de cómo manipular alimentos que son vendidos de manera... Una de las fronteras más pacíficas del mundo. Entonces, lo que pasa es que los incidentes violentos que se ocurren ahí, no salen, no son los de Ucrania y Rusia, es decir, no están atraídos por los grandes medios internacionales y en verdad son pacíficos. Y vamos a decir, y vamos a decirle que sí, que es verdad. Es pacífico, pero el desorden, el desorden, porque Haití era sumamente pacífico, y mírenlo cómo está en manos de bandas criminales, porque no se tomaron medidas a tiempo. Entonces, para llegar a la parte final de mi comentario... Ahí no hay violencia, yo solo quiero... Ahí no hay violencia, es lo que hay, es droga contra la banda, gente, arroz, habichuelas... Pero eso no se va a parar, eso no se va a parar. Vente a la frontera, vení para allá, para que no hagas de pendeja. He dicho... Solo quiero decirle, amigos y amigas... Con la droga tenemos... Pedro, y tú te vas a quedar callado, Pedro, y tú... Me dan el honor de... Me permiten escuchar mi comentario. Solo le quiero decir, la organización de la frontera, el levantamiento de los medios, para que el guardia que está ahí haciendo su trabajo pueda hacerlo, que el agente aduanal haitiano y dominicano puedan hacerlo, le permite... ¿Y quién le va a buscar el agua al guardia para que se vaya? Estén Marrero, porque no dejaron terminar a él. ¿Quién le va a cargar el inversor al guardia? ¿Quién? ¿El haitiano? No te preocupes, no te preocupes. No, no, ellos me deben dejar terminar, porque ellos son racionables. Es decir, lo que les quiero decir es esto. El que las agencias de los estados, de ambos, pueda operar, le permite a los estados disponer de los recursos que se necesitan para darles respuesta a los servicios que los estados deben prestar, el dominicano y el haitiano. Por lo tanto, con esto ganamos todo. Pero no le echemos la culpa a los pobres guardias del que pasa. Ester Marrero tiene una denuncia. Porque el Estado no le ha dado a ellos la garantía, no le ha creado la base para ellos hacer su trabajo con facilidad. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Gracias.